Bienvenidos a un nuevo tutorial de guitarra mano, en esta oportunidad les traigo el tema de flaco espineta baja. Vamos a ver todos los acordes, el rasguido y les voy a dejar como siempre en la descripción un archivo para que puedan descargar la letra con los acordes. Si les sirve este tutorial los invito a suscribirse al canal y activar las notificaciones, así no se pierden ninguno de los próximos. Vamos a comenzar la introducción, en este caso lo voy a hacer con los dedos en la mano derecha, también pueden utilizar la púa, dependerá entonces la técnica que vengan usando. Bien, vamos a comenzar armando esta posición con el dedo 1 en el traste 1 de la tercera cuerda, lo vamos a dejar puesto y comenzamos con cuerda al aire. Lo vamos a arpegiar, anular en la primera, el medio va a ir en la segunda, el índice en la tercera. Ahora volvemos a la segunda, pero ponemos el dedo 2 en el traste 2 de la segunda. Hacemos medio y anular. Hasta ahí tenemos. Luego de eso vamos a tocar el traste 3 de la sexta cuerda, haciendo una estirada hacia abajo. Toco y llevo la cuerda hacia abajo con el dedo 3, hay que mantener un poco la presión para que suene esa estirada sobre la cuerda. Y ahí vuelve a comenzar la frase y esto se va repitiendo. Vamos a ver los acordes que vamos a usar. Tenemos mi mayor, el acorde de fa sostenido menor, el acorde de do sostenido menor, el acorde de fa sostenido disminuido séptima, va a poner el dedo 1 en el traste número 4 de la cuarta. Luego el dedo 3 va a ir en el traste 5 de la tercera. El dedo 2 va a ir en el traste 4 de la segunda. Y el dedo 4 va a ir en el traste 5 de la primera. Tenemos que tocar entonces de la cuarta hacia abajo. El acorde de si mayor. Vamos a ver el ritmo general que vamos a utilizar en la canción. Abajo, abajo, arriba, arriba. El arriba, arriba sobre las cuerdas más agudas a partir de la tercera. Y luego abajo, abajo. Si hago dos seguidas quedaría así. Uno. Dos. Bien, ya tenemos la intro y el rasguido. Voy a comenzar con esa parte y con la letra. Fíjense que están anotados la cantidad de rasguidos por acorde. Voy a parar en algunos que hacemos un cambio. Bien, entonces lo que tenemos en las estrofas es un rasguido en mi mayor, uno en fa sostenido menor. Y cuando viene el acorde de do sostenido menor y luego el de fa sostenido disminuido, ahí vamos a hacer rasguidos hacia abajo. Entonces va a quedar el do sostenido, va a quedar uno, dos, dos. Y volvemos al rasguido en si. Tengo tiempo para saber si lo que solo concluye nada. Luego se repite exactamente esa estrofa igual. Bien, acá continuamos en la segunda estrofa con la misma idea de los rasguidos hacia abajo. Y vamos a agregar el acorde de si también con dos rasguidos hacia abajo. Entonces queda... Y ahí pasaría el estribillo, ¿no? Entonces, vamos a agregar los siguientes acordes. El acorde de sol sostenido menor. El acorde de do mayor. El acorde de la menor con séptima. El acorde de sol sostenido mayor, séptima. El acorde de fa sostenido menor. Y luego en el final vamos a hacer una serie de acordes que les voy a ir explicando. Entonces, hasta ahí tenemos. No te apures, llamas de coro, porque se entusen cuando lasas. Anjo, mentira, respiro sin sol. Bien, acá volvemos con esa idea de dos rasguidos hacia abajo en el acorde de si. Vuelve el acorde de fa sostenido disminuido. Y volvemos al do sostenido menor. Bien, en esta parte venía del acorde de do con un rasguido. Dejamos una en la. Hacemos dos rasguidos en la. Uno en sol sostenido. Y volvemos a retomar el rasguido en fa sostenido menor. Entonces esa parte queda. Y además... Bien, y acá viene un rasguido en do sostenido menor. Y vamos a armar este acorde. Vamos a poner el dedo uno en el traste cuatro de la segunda. El dedo dos va a ir en el traste tres de la quinta. El dedo tres en el traste seis de la cuarta. Y el dedo cuatro en el traste siete de la quinta cuerda. Y venimos del do sostenido. Si no sale este acorde, acá podemos armar un acorde de sol sostenido mayor. Después del do sostenido menor, hacemos un sol sostenido mayor. Para evitar esta posición. Aunque lo que termina sonando es este acorde que, bueno, le da un aire particular al tema. Bien, luego de eso, también hay una serie de arpegios sobre el acorde de do sostenido menor. Que el primero es... Entonces pulga el índice medio anular para el acorde de do sostenido menor. Arpegiamos esas cuerdas. Luego vamos a subir el dedo tres. Vamos a dejar el dedo dos y el cuatro donde están. Ponemos el dedo uno en el traste cinco de la segunda. Que va a quedar el dedo uno donde estaba. El dedo tres va a quedar en el traste seis de la tercera. El dedo dos va a quedar en el traste seis también de la cuarta. Y el dedo cuatro va a quedar en el traste siete de la quinta. Este arpegio va bastante rápido. Y luego terminamos con el acorde de la mayor. De por sí es complicado hacerlo sobre la canción. Podríamos reemplazarlo por solamente hacer los bajos. Y después terminar en el acorde de la. Acordes de quinta también. Sería dedo uno en el traste cuatro de la quinta. Y dedo tres en el traste seis para el acorde de do sostenido en quinta. Y eso lo vamos a ir corriendo. Lo corremos con do sostenido en quinta. Un re sostenido en quinta. Un mi en quinta. Y terminar en la. Entonces queda. Tenemos que apuntarla entonces a esas cuerdas. A la quinta y a la cuarta. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye a nadie. No te apuntarlo. No te apuntó. No te apuntó. Porque sentí un beso que en día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.